Bueno, hoy tenemos que despedir esta gran gala y lo tenemos que hacer con mucho brillo, con mucho glamour, como ha sido toda la noche. Lo hacemos pues esplendorosamente, como brilla el oro, lo brillante, con nuestros queridos amigos de la joyería de Manuel Espinosa y está aquí su diseñador y su esposa y bueno pues queríamos darle la buena noche y despedir esta gran fiesta pues con ese broche de oro que se despiden pues todas las cosas elegantes y bonitas, ¿no Manuel? Muy buenas noches Elena, sí, pues la verdad que hemos pasado una velada estupenda por una buena causa, por apoyar a la asociación Frank Camelo, de aparte Frank es su fundador que es una bellísima persona y ha colaborado en muchos galas benéficas y ha hecho muchas cosas por la gente del pueblo, ha recaudado alimentos, una gran persona y esto es un proyecto para seguir ayudando y los amigos pues están para apoyarle, por supuesto. Yo voy a saludar también, si me permita, a tu maravillosa esposa que también es una señora muy elegante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tenemos que hablar de la elegancia de Marbella y del glamour, por supuesto, tenemos que mencionarte porque eres una señora muy espectacular y esta noche tiene que brillar todo eso, para poner el broche de oro, como siempre decimos, y tú has dado mucho broche de oro también a la iglesia de Prusa, hemos asistido a muchos eventos en los cuales te has puesto el broche de oro y esta noche pues diríamos que también lo habéis puesto vosotros y próximamente vais a tener un evento que ya nos lo dirá y ya le daremos difusión y ya lo pondremos, la escena, todo lo que ocurra, le daremos difusión y es que bueno, pues Manuel Espinosa sigue ahí, sigue diseñando, innovando, ampliando muchas cosas, ¿no Manuel? Sí, la verdad que el 2014-2015 ha sido un año de cambio, el primer cambio ha sido la ampliación de la tienda que hemos duplicado en metros, las instalaciones nuevas, con nuevos servicios, con fábrica nueva para poder atender y dar mejor servicio a nuestros clientes, próximamente hacemos una pequeña presentación de las nuevas colecciones y una exposición de arte de la misma tienda y bueno, seguimos trabajando hoy en la línea de Manuel Espinosa que es crecer, crear cosas nuevas y que la gente disfrute con nuestro trabajo. Pues estaremos ahí dándole brillo a Marbella con las joyas increíbles y diseño de Manuel Espinosa, muchas gracias a los dos, gracias por colaborar también con este nuestro gran amigo Frank Camero que ha sido una noche espectacular, ¿cómo ha parecido la gala? Hacemos una pequeña mención de qué os ha parecido esta gala. Pues estupenda, una gala para, en primer lugar, una gala para colaborar y para ayudar, hay que venir con la mente y luego, pues ahí se disfruta de una maravillosa comida, el escenario maravilloso, había un desfile de moda, había actuaciones africanas, un colegio que ha hecho un ballet muy bonito, bueno, disfrutar, Silvia Tortosa, una gran profesional, ha presentado lo que ha sido la gala, Fran ha cantado, bueno, divertirnos, estar entre amigos y pasarlo bien. Bueno, estoy hablando contigo, pero no puedo evitar que se me vaya a la vista la joya que lleva tu mujer, que ya hay una joya en sí, pero me podría definir qué lleva ella esta noche. Mi mujer lleva, de la última colección, lleva un collar de perlas cultivadas en oro blanco con brillantes, va el pendiente a juego, el collar y la pulsera, es una pieza muy importante, muy bonita, ya he vendido alguna pieza para novias y, o sea, que puede ser una propuesta para futuras novias de Elena. Me apunto. Muchísimas gracias y buenas noches, un gran amigo, un gran diseñador y una bellísima persona, y tu esposa también lo es, que la conocemos ya hace unos años y soy una pareja ideal. Felicidades por este enlace vuestro y que nos veamos mucho, ¿vale? Este verano que empieza la temporada, nos tenemos que ver mucho. Si el bebé nos deja, sí. Buenas noches.